¡Hola a todos! Como ya veis vamos a hacer leche preparada, que ahora en verano se bebe y está buenísima. Vamos a coger leche, la que tengáis y la que uséis, entera, semidesnatada, como os guste, no hay problema, ¿vale? Vamos a coger también azúcar, también podéis utilizar stevia o cualquier edulcorante y vamos a coger la piel de un limón y la canela y la vamos a poner así en la mariposa para que así no se nos pierda por ahí, ¿vale? Y no tiene más secreto, vamos a hacerlo en un momento en nuestra mambo y bien podemos, si la queremos granizada podemos congelarla, luego le damos unos golpes de turbo y tenemos la leche perfecta, granizada y buenísima. Le ponemos un poquito de canela por encima y está deliciosa. ¿Qué queremos hacer la tipo batido? Le añadimos a la leche, le añadimos un poquito de nata y la montamos, que esté la nata muy fría y la leche muy fría. Y entonces a velocidad 4 o 5 la dejáis unos minutos y se os queda un batido de leche preparada buenísimo. Vamos a cocerla primero y vamos viendo. Ya estamos aquí, así que primero lo que vamos a hacer es convertir el azúcar en el azúcar glas. Vamos a ponerlo, ya sabéis que tiene que estar bien seca la jarra. Y cerramos bien y tenemos que poner velocidad progresiva 6-10. Empezamos por el 6. Ah, perdón, he puesto 6 minutos, anda que yo estoy buena. Venga, velocidad 6, quitamos el tiempo porque el tiempo no nos sirve para nada y empezamos con la velocidad 6. Vamos a ir subiendo. Subimos, subimos, subimos y subimos. Paramos y ya tenemos el azúcar glas. Vamos a bajarlo de las paredes. Perfecto. Y ahora vamos a poner la mariposa a la que hemos puesto la piel de un limón y una ramita partida por la mitad de canela. Así que vamos a ponerla. Que encaje bien. Para que no se salga. Ahora. Y vamos a añadirle el litro de leche. Perfecto. Y ahora vamos a cerrarla. Y vamos a poner. Ahora sí que ponemos tiempo. Vamos a cancelar todo primero. Y ahora ponemos tiempo. Y le ponemos 15 minutos. 15 minutos. Velocidad 1. Temperatura 100 grados. Perdón que me paso. Y vamos a bajar la potencia calórica. La potencia calórica la vamos a bajar al 6. Y que trabaje. Ahora se va a cocer nuestra leche y va a quedar riquísima. Bueno. Ya ha terminado. Cancelamos. Y abrimos. Buah. Que bien huele. Mmm. Sacamos las mariposas. Sacudimos un poquito. Lo ponemos así para que no nos botee. Y ahora. Yo de todas formas. Voy a ponerlo en la botella. He puesto también un colador. Porque por si ha caído algo de la canela. Lo colamos. Lo ponemos en la botella. Justo. Veis. Había caído un trocito de canela. Hala. Ya está. Ahora sí que está justo. Y tan justo. Perfecto. Ahora vamos a dejar que se enfríe. Y una vez frío. Pues es lo que os he dicho antes. Podéis coger. Y podéis utilizarlo. Así. Que es como nos gusta a nosotros. O sea. Nos gusta. Nos gusta que esté frío. Y ponerlo en la nevera. Y luego bebérnosla. Nos gusta tal cual. Otras veces sí que cojo la mitad. La mitad la pongo en un tupper. O en una bolsa de plástico. Y la meto en el congelador. Y luego. Una vez que la descongelo. Una vez que la descongelo. La pongo en el vaso. Y le damos unos golpes. Y la trituramos al 10. Y queda un granizado buenísimo. Y lo que os comentaba también. Si queréis hacer un batido. Nada más tenéis que añadirle. nata que esté muy fría. Igual que la leche. Que esté muy fría. Y lo batéis 5 minutos. A velocidad 4. Depende de la cantidad que pongáis. Ponéis más nata o menos nata. Calcular normalmente. Para el litro. Poner unos 300 de nata. Más o menos. ¿Vale? Así que. Os doy ideas. Espero que os haya gustado. Darme un like. Suscribiros a mi canal. Y un besito para todos y todas. Hasta la próxima receta.